¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Espero que como siempre estén súper súper bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de estos episodios que se nos vienen a futuro. Como ustedes saben, los capítulos 98, 99 y el capítulo número 100 de nuestro queridísimo anime de Pokémon Journeys están a la vuelta de la esquina. Como ustedes saben, ya sabemos completamente toda la información del episodio 98, ya sabemos lo que pasará en el 99 y por fin tenemos la información del episodio número 100 y de lo que vamos a estar observando en ese precioso capítulo para la temporada de marzo. Vamos con el episodio 98 y es que como pudieron ver en el preview de esta semana, nos aclaran ciertos puntos. Inclusive la información que ya se manejaba con respecto a este capítulo, podemos ver que va a ser un desarrollo bastante importante en lo que viene siendo la historia de Koharo e Ibi. Como ustedes pueden ver, el episodio número 98 nos va a traer a Jolteon y a Flareon. Y empieza de esta forma. Primero el episodio será transmitido el 18 de febrero. La sinopsis del capítulo número 98 titulado El Circo Pokémon. Flareon y Jolteon es la siguiente. Satoshi, Goh y Koharo visitan un circo Pokémon y ahí conocen a Karen y Billy. Dos artistas Pokémon, Karen ama a los Pokémon de tipo fuego y Billy a los de tipo eléctrico. Previo a su presentación, ambos evolucionan a sus Ibis en Flareon y Jolteon respectivamente, pero están invertidos. No queda mucho tiempo antes de que comience el espectáculo. Podrán presentarse sin problemas y esto es lo más interesante. ¿Por qué? Porque el capítulo de por sí ya suena un poco a relleno, suena un poco a que pensábamos que podía ser un concurso Pokémon, pero no. Lo que vamos a ver es un episodio donde por fin Ibis entienda cuál sería la problemática de no evolucionar en lo que él desee. ¿Por qué? Porque aquí lo están diciendo. Hay dos entrenadores, uno fanático del tipo fuego, el otro fanático del tipo eléctrico. Y no sé, por azar desde el destino, me imagino que podríamos ver una escena donde las piedras de fuego y de eléctricas están en las mesas, no sé, en un lugar, estos Ibis las tocan y se, pues, desgraciadamente se invierten las evoluciones. Lo que podemos ver es ese desarrollo donde Koharu e Ibis entiendan que, aunque no evoluciones a algo que tú quieras, no está del todo mal. Creo que eso va a ser muy importante para lo que se puede venir porque estoy 100% seguro y desde el principio lo tenía muy, muy visto en mi mente que este Ibis podría ser el segundo Silvion que veamos con un protagonista para darle un pequeño cierre y hype a lo que puede ser Serena. Creo yo que eso sería lo más interesante de ver en Koharu, que logre evolucionar a Ibis en Silvion y este podría ser el episodio donde entiendan que no importa que evolucione mientras que él sea muy, muy feliz con lo que se convierta. De verdad, el episodio número 98 me agrada bastante, yo esperaba que fuera un concurso, pero al parecer vamos a ir a un pequeño y hermoso circo, un circo Pokémon. Así que el 18 de febrero tendremos un capítulo bastante, bastante interesante. Vamos con lo siguiente y es que en el episodio número 99, como ustedes saben, vamos a tener una batalla por el campeonato mundial entre Roxy y lo que viene siendo nuestro prota Ash Ketchum. Ya se dijo absolutamente todo lo que se tenía que saber, pero hubo una información que acaba de salir y es bastante, bastante jugosa con respecto al desarrollo de este capítulo. Va a haber un pequeño spoiler, sé que Pokémon nunca se guarda las sorpresas, pero bueno, vamos a spoilear lo que se nos viene en esta emisión del, si no mal recuerdo, 25 de febrero. Y es que la emisión número 99, como ya les decía, nos trae la batalla de Ash vs Roxy. Lo interesante es que Roxy está en el puesto número 29. Obviamente esto quiere decir que tiene un nivel un poco más alto por parte de lo que tiene Ash, no quiere decir que sea más fuerte, pero sí es interesante ver que un personaje como Roxy tenga un nivel, no sé si decirlo de esta forma, un nivel más alto o que esté en un ranking más bajo que la mismísima Judith, que es uno de los personajes que en lo personal creía que era más fuerte por estar creo yo que por debajo o entre comillas ahí por el nivel de Leonel y lo que puede ser Roy y estos personajes. Así que esto me agrada bastante porque el puesto número 36 Satoshi se enfrentará al puesto número 29 Roxy. Lo que sabemos de esta batalla por información de Kevin, de Pokémonero, de la revista Pash es que nuestro prota Ash va a lograr conseguir la victoria ante Roxy. Esto me deja un poquito entristecido y a la vez feliz porque bueno, creo que no va a bajar lo suficiente Ash para llegar al top 10. Creo que se va a quedar en un top 20 nuestro prota Satoshi. Y aquí es donde me gustaría dar el siguiente punto que es que vengan diversas batallas para que nuestro prota Ash pueda tener una credibilidad más fuerte a la hora de entrar ante los ocho maestros. Me gustaría ver muchísimas batallas donde Ash gane pero no descienda de manera tan brusca como lo pudimos ver en algunas batallas como lo fue contra Rollner, como lo fue contra Judith, no me acuerdo quién más fue, contra Iris inclusive. Me encantaría poder ver suficientes batallas antes de que lleguemos al campeonato mundial Pokémon al top 8 con los 7 maestros que bueno, ya conocemos a 3 de 7. Y ahí pues podrías meter muchísimos personajes como Paul y muchísimos fanservice en batallas contra nuestro prota Ash. De momento la batalla del 25 de febrero del capítulo número 99 se la llevará nuestro prota Satoshi y ya veremos en qué ranking aparecerá después de su batalla ante Roxy. Vamos con el episodio número 100 hermanos y es que sí, por fin llegamos a la centena, a la centena de capítulos emitidos por parte de Pokémon Journey después de tener varios varones por la pandemia y todo lo que se pudo haber venido el año pasado. Y llegamos a este episodio que pensaba que iba a ser un episodio o más bien una minisaga de Dande con Ash, sin embargo lo que se nos viene gracias igual a la revista que han ido sacando la información de nuestros amigos de Pokémon, tanto Kevin como Templo Sato Go, muchísimas páginas que tienen este tipo de información por parte de las revistas y que las traducen, pues tenemos lo siguiente. La revista habla sobre el capítulo número 100, capítulo donde Satoshi y Dande conducirán hacia un lugar en el que pretenden entrenar. Y así es, capítulo número 100 adición, entrenamiento especial con Lionel, fecha de emisión 4 de marzo. Estamos hablando de la centena de capítulos por parte de Pokémon Journeys y nos traen ese capítulo que hemos visto tanto tiempo en el preview, un preview que ha durado bastante tiempo donde Ash, Go, nuestra hermosa Koharu, Satoshi y esos Pokémon están en una especie de incursión, investigación o viaje. Todo esto ya por fin puede terminar para el 4 de marzo y ojalá, por fin, espero que el preview de lo que viene siendo Pokémon Journeys ya cambie tras la transmisión de este capítulo que está bastante interesante porque nos dicen lo siguiente, la sinopsis nos dice lo siguiente Ash planeaba buscar nuevos Pokémon en la región de Galar con Go, pero algunas circunstancias lo llevaron a entrenar con Lionel. Ash se siente motivado entrenando a sus Pokémon junto a Lionel mientras también se sorprende jugando con él. Mientras tanto, Go se reencuentra con Sonia mientras explora los Pokémon y escucha un lado sorprendente del invencible campeón Lionel. Esto me encanta bastante porque volvemos a tener esta separación entre las waifus y los protagonistas, ya sabemos cómo está el business y es que recuerden que en la época de Pokémon pues la batalla de Eternatus y todo esto de la noche negra Sonia y Go estaban en busca de la información de los héroes de Galar y obviamente Dande y nuestro prota Satoshi pues estaban intentando detener a todas las Gigamax o Dynamax que se estaban dando en la región de Galar. Se vuelven a separar, nuestro prota Ash estará con Dande entrenando como ya lo pudimos haber escuchado y obviamente Sonia regresará al anime y la veremos nuevamente en una especie de investigación por parte de estos futuros profesores Pokémon porque estoy seguro que Go en algún punto será el Brook de la salada y tendremos a Go como posible profesor Pokémon. Poco más que decir al respecto del capítulo número 100 al fin podremos ver esa etapa no sé cuántos capítulos vaya a durar yo esperaría que durara un poquito más inclusive dejan a Koharu fuera yo esperaba que en esta emisión del capítulo número 100 cuando salió nos dieran la sorpresa de que Koharu también estaba con ellos y que por fin se hiciera de Seponita de Galar que tanta ilusión nos hizo en el momento que lo vimos allá por el episodio creo que fue 68 no sé qué episodio fue pero lo único que hice es que muchos nos quedamos con las ganas de ver una captura por parte de Koharu poco más que decir al respecto de estos increíbles tres episodios que se nos vienen desarrollo para Koharu desarrollo para Ash y desarrollo en conjunto para Ash y Go en la región de Galar poco más que decir se acerca el número 100 y la verdad no se ve que deje mal sabor de boca por lo que se puede desarrollar espero yo sinceramente que les haya gustado de verdad si pueden comentar suscribirse, compartirlo se agradece mucho, muchísimo que tengan una muy, muy bonita tarde-noche adiós 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 adiós